Sí, un saludo para todos. Efectivamente estamos en el proceso de elección de contralor y personero o personera o contralor o contralora y hoy precisamente tuvimos la entrevista que es una de las fases del proceso de la convocatoria pública. Es una terna y es de resaltar que son tres mujeres las que han sido designadas o elegidas de acuerdo a esta convocatoria pública para que nosotros elijamos una de ellas para ser contralora de nuestro municipio. Ha sido un proceso tranquilo de contraloría y afortunadamente creo que no vamos a tener ningún problema para esta misma semana elegirla, si Dios permite. En el tema de personería, pues como usted bien lo menciona, hace cuatro años hubo inconvenientes incluso nulidades de elecciones como la de la doctora Ángela María y que dio como lugar la designación y el nombramiento de la doctora Juliana y temas complejos de hace cuatro años que no queremos revivir y como bien lo menciona, hay concejales como el que habla de alguna experiencia, pues ya dos periodos, este es el tercer periodo y en el cual ha hecho el llamado a los demás concejales de que hay que hacer las cosas con mucha tranquilidad y con mucha responsabilidad que es la que nos atañe. Desafortunadamente hubo una acción de una tutela que paró, paró el proceso de concurso de méritos algunos días, pero ya se reanudó desde el 3 de enero y esperamos para el 14 de febrero si Dios permite elegir al personero o personera por el concurso de méritos. En el caso del municipio de Armenia, estas facultades ya están establecidas bajo un acuerdo municipal y ya es de que él comience a trabajar y hacer las contrataciones de prestación de servicios o las que haya lugar para el normal funcionamiento de la alcaldía de Armenia. Gracias por la aclaración. Y lo último, el tema del plan de desarrollo, concejal. El plan de desarrollo, como todos sabemos, debe ir ligado a su programa de gobierno por el cual los armenios votaron y eligieron, que es el que querían para nuestra ciudad. Se empieza a trabajar en base a ello y ya en los próximos meses se comienza a adelantar estos trabajos con la comunicación, con todas las fuerzas vivas de nuestro municipio y así adelantar este importante proyecto de ciudad que va a ser esa brújula, como muchos llaman, durante los tres años y medio que quedan de mandato después de ser aprobado. Muchas gracias, Carlos.